¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi mujer! ¿Cuál? Calla, en la barra. ¿Y por qué está acá? ¿Qué señor? No había escuchado nunca hablar de Panificador Ibañez. ¿En serio? ¿No le suena? ¿O es que el Ibañez no...? En este café jamás hemos tenido un proveedor que se llame Panificador Ibañez. ¿Qué vamos a hacer? Perdónete, qué vergüenza. Discúlpeme, evidentemente tiene que haber un error. Gruga, hasta luego. Hasta luego. ¿Casi nos pilla? Mi potro. Mi macho cabrón. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Ya, Raquel, ya, por favor. Ya basta. Quítate. Ya, es suficiente. Ya. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta que te diga apodos? A mí me gusta, porque es sucio. Pero, si prefieres, puedo ser más romántica, más dulce. No, no se trata de eso. Han pasado muchas cosas. Lo siento, necesito... Necesito más tiempo. Necesitas un especialista. ¿Un qué? ¿Especialista? Sí, mi amor. Esto es algo muy común. Le pasa a todas las parejas. Y un especialista te puede curar, te puede sanar. Hola, Alfonso. ¿Por fin te dignas a venir a cenar? Es que he estado haciendo algunos trámites y... ¿Ah, sí? ¿Y qué trámites se pueden hacer hasta ahora? Un mensaje de texto. ¿No lo vas a revisar? Sí. Tonteras de las compañías de celulares. Propaganda. Permiso. Propaganda. ¿Cómo se va a ver? ¿No? ¿Cómo se va a revisar? ¿Cómo se va a revisar? ¿No? ¡Para no lo vas a revisar? ¿Lo va a revisar? ¿No? 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 No, ¿en serio? Te juro, sé que así nos pillan. Sí, la señora Raquel es la reina del chanchullo. ¿Tú la sabes por libro? Ah, no, sí, no. Igual tampoco es que nos hayan pillado o pillado. O sea, yo hice lo posible, pero tampoco puede ser mucho más si no me va a ser muy obvia, ¿me cachai? No, tranquila, si tú la estás haciendo de oro. Ay, no sé, oye. Igual este gallo es complicado. Es como que no está ni ahí con salir a la mujer, ¿cachai? Si hasta me dijo que dejáramos todo hasta ahí conmigo. Pero eso lo hice para hacerse lo interesante, lo que hice en todo. No, si este gallo es caballero de verdad, es como el hombre antiguo, ¿me cachai? Yo me tiro incluso hasta toda la cara en la parrilla y el beso que le dije que hacer es fuerza. No, mira, lo que tú tenés que hacer es un trabajo de joyería. A estos tipos tenés que seducirlos, pero lentamente. A ellos no les gusta que llegáis y le pongáis una pechuga en la cara, ¿no? Tienes que irte piano, piano. ¿De qué sabés tú? ¿Acaso hay andado seduciendo? Y es, conejita, todo chino, ¿no te cachabas? Ya, mira, Tamara. A ti para lo que te pagaron es para que le hagáis pisar el palito al caballero. ¿Cómo y cuándo? Ese no es mi problema. Ya, sí sé, oye. ¿Y si le pongo algo al escopete? No, si la señora quiere que se enamore de vos, quiere que se separe de su ñora. Eso es. Oye, yo como que no entiendo, o sea, ¿por qué ella le quiere hacer eso a él? ¿De verdad que te ocurre que no le encuentro ninguna explicación? Y no se la busquea. Mira, que ese no es tu tema, ¿me escuchaste? Tú tenés que entrarle por el corazón. Esa es la única manera. Y no tomé instanto, ¿eh? Entrarle por el corazón. Entrarle por el corazón. ¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? Nada. Acuérdate que mañana tienes que trabajar. Así que te conviene estar en la camita pensando en la excusa que vas a dar. ¿Excusa? La excusa para renunciar al vivero. ¿Qué? ¿Que voy a renunciar al vivero? Sí, mi amor. Es la única forma que tenemos de comenzar de nuevo como familia. Así que olvídate de ese mariquita. Y concéntrate solo en mí. Yo voy a olvidar todo el daño que me hiciste. ¿Mm? Ven. De la camita. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Me toca? No te hagas la tonta, Tamara. Te estabas metiendo a esa mierda. Una cosa es vender y otra muy diferente es meterte a esa porquería, mujer. Por Dios. Ay, ya, tranquila. Ni que fuera veneno. Lo es. Así que no quiero verte de nuevo haciendo esto, ¿estamos? Ya, mi negra, si está todo bien. Yo estoy súper bien, de verdad. ¿Quién cerró la puerta del camarín por la cresta? Estamos Tamara y yo, Julito. ¡Ya vamos! Vale, vale que vengan luego, ¿ah? No les pago para que anden sacando la vuelta. ¡Que ya vamos, caramba! Es la última vez que te apaño en esta, Tamara. Ya, gracias. Y, ¿qué les pareció, Laura? ¿Qué te puedo decir? Bueno, me pareció una chiquiña fantástica. Muy bonita y muy tierna. ¿Y usted, abuela? Sí, sí, por supuesto. Pero me gustaría que se hubiera quedado un poco más para conocerla mejor. ¿Para conocerla mejor o para hacerle más preguntas? Tu abuela es muy preguntona. Cuando nos conocimos, lo primero que quiso saber es si yo estaba en el com. Y estaba. También es cierto. Bueno, lo que pasa es que no sé nada de ella y me gustaría saber quién es. Y tú, por favor, no te metas. Este asunto es entre mi nieto y yo. Muy bien. Bueno, pero abuela tiene que reconocer que las preguntas que le hizo parecían como si quisiera saber de dónde viene más que saber quién es ella. ¿Te pareció? Bueno, sí, un poco. Lo que pasa, mi amor, es que a mí me gustaría saber algo sobre su familia, si conozco a alguien de esa familia. Bueno, está bien, pero para la próxima, abuela, no hagas ese tipo de preguntas, ¿quieres? Lo único que faltó es preguntarle sus notas en la universidad. Relájate, ¿quieres? Ay, no me puedo relajar. Si lo único que yo quiero es saber cómo es la muchacha de la que se enamoró mi nieto precioso. Buenos días, mi amor. Buenos días. Este día marca el comienzo de una nueva vida. Desayuno en la cama. Amame, un lugarcito. ¿Ves? No tengo hambre, gracias. Entonces regalameamos un ratito ya. Ay, Raquel. Raquel, ya. Ya, ya, Raquel. Discúlpame. Necesito levantarme. Entonces no vuelvas a mezclar los pasteles, mira que los clientes se pueden enojar. ¿Estamos? No se preocupe, no va a volver a pasar. Muy bien, Cristian. Buenos días, personal. Se me quedó una carpeta. Oye, ¿tú ayer querías que yo hiciera el ridículo o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque me mandaste a cobrar al lugar equivocado, Raquel, por eso. Es que no te puedo creer. Ay, qué loca. ¿En qué habré estado pensando? ¿Y pasó algo? Bueno, sí, hablé con el administrador, que resultó ser un tipo muy simpático y entendió el horror, por supuesto. Pero te pido, por favor, que no me hagas pasar más vergüenzas como esta, ¿ya? ¿No vistes nada? ¿A qué te refieres? Olvídalo. Tengo que salir, ¿te podés hacer cargo? Sí, por supuesto. Hola, ¿cómo está? Ahórrate esa mierda. Vengo a saber qué pasó anoche con Alfonso. Bueno, cualquier cosa, tira para arriba, llámame, nos vamos a tomar algo. Pero pasáis solos, metido acá. ¿David? ¿Qué sucede aquí? Señora Raquel, ¿qué quiere que le diga? Que lo hiciste mal. La idea era que mi hermana los diera. Mira, sí sé, pero es que... ¡Nada! Mira, yo sé que te ganas la vida con el culo, pero Juan me dijo que aparte de eso tenía cerebro. Parece que se equivocó. ¿Sabe qué? Yo de verdad que he intentado conquistar a Alfonso, pero no me resulta porque él quiere ser fiel con su señora. Así que ¿por qué no dejamos esto hasta acá? De verdad que ella me está choreando toda esta historia. ¿Qué bonitos hombros tiene esta mara? Qué redondos y tersos. Señora Raquel, ¿no puedo hacer un comentario sobre tus hombros? ¿Acaso las mujeres no podemos alabar nuestras bellezas? Eh, sí, obvio. Seguramente nunca nadie te ha hecho un comentario sobre tus hombros. Es que eso es lo que nos distingue a nosotras las mujeres. La sutileza. La sutileza nos distingue de esos feos, hediondos, sucios y vulgares hombres. Y eso es lo único que te estoy pidiendo, tarada. Que con tu sutileza seduzcas a un hombre. Te estoy pagando para eso. Así que no me importa si lo haces con tus piernas, con tus hombros, con tus pestañas o con tu hígado. Tienes presas de sobra en este cuerpecito para lograrlo. Así que hazlo. Porque si no lo haces... ...lo vas a pagar carísimo. Te espero en la oficina mejor. Dale. Esteban, ¿qué pasa contigo? ¿Madrid, qué pasa contigo? ¿Qué? Pasó un día y ya me cambiaste. ¿Qué? Lo que escuchaste no me creas un imbécil. Entiendo muy bien que te la pasaste mal por mi culpa. Pero no me merezco que me cambies tan fácil, tan rápido por un idiota como ese. No, 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 Esteban, no, escenas de celos aquí. ¡Yo no te estoy haciendo ninguna escena de celos! Baja el tono de voz, por favor. Por favor, tú tomate una decisión. Además, esa persona que... ¡Es un idiota! ¡Es mi hermano! ¿Tu hermano? Sí. Disculpa. No quiero tus disculpas. ¿Sabés? Sí, fíjate. Sí, quiero tus disculpas. ¿Y sabés por qué? Porque dejaste tu celular abierto y escuché cómo tirabas con tu mujer. Y eso es muy doloroso. Hola. Hola. Vení a verte. ¿A verme? Sí. No te extrañaba demasiado, Mariana. ¿Qué te parece? Me parece un sueño. Esteban, ¿no te das cuenta que te estás desubicando? ¿Cómo se te ocurre venir aquí a pedirme explicaciones? Mejor anda donde tu mujer porque al parecer la ama mucho. Ay, por favor, yo no amo a Raquel. Al menos no fue lo que yo escuché. ¿Cómo fue que tú te... O sea... Mira, mira, mira. Ten un poco más de cuidado con tu aparato celular. ¿Lo hiciste a propósito? No, no lo hice a propósito. No más seguro... No sé, fue Raquel. No quiero más explicaciones. Lo único que yo quiero es que te vayas ahora. Yo quiero estar tranquilo. Voy a hacer cuenta de que nunca nos conocimos. Me parece justo. No quiero ser el culpable de complicarte tu vida, ¿verdad? Sí. Por favor. ¿Es la despedida? Sí. Sí. Entra, sí, ya te vi. ¿Qué te pasó? Señora Raquel me trató pésimo. ¿Algo habrá hecho? No, te juro que no, que no hice nada. Pero me asustó muchísimo. Ya, a ver, cuéntame qué pasó. Ya, pero... Prométeme que no me voy a dejar sola con ella. Ya. Prométeme, por favor. Por favor, nunca me dejé sola con ella. Te lo prometo, sí. ¡Oye! Venía pasando por aquí. Como las películas dicen. Y no sé, te quise venir a saludar. Entonces yo quiero que me saludes como corresponde. ¡Ay! ¿Está tu mamá? No, no. Ah, no. ¿Por qué? No, no, yo te pregunto. No, es que... No, 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 no. No, 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 no. No seas fresco, no. No, 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 no. Ya, controla las hormonas. Controla las hormonas. A ver, a ver, a ver. ¿Controla las qué? La hormona. Oye, entonces, ¿para qué me preguntáis si está mi mamá o no está mi mamá? Porque yo quería invitarla, por eso. ¿Invitarla? Sí. ¿A qué? A un happy hour. A un happy hour. Sí, para que vayamos todos. ¿A mi mamá? Pero sé. ¿Por qué no? Te volviste. Ay, ya. No sé. Sabes que... Estaba pensando en lo que pasó con tu mamá. Qué lata. Ya. ¿Se acabó la buena onda? No, 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 no. Todo lo contrario. De hecho, entiendo la reacción que tuvo ella. Si al final nos pilló en su casa y... ¿Pero cómo decís eso? Si te trató pésimo. No, no. Sí, sí, pero es que eso fue porque a mí no me conoce todavía. Ay, no. Créeme que es así con todo el mundo. Para ella todos somos rotos. Ay, qué tanto, mi amor. Si yo soy un roto. Pero soy un roto lindo. Y lo único que necesito es una segunda oportunidad y te juro que voy a zapatear una cueca con la tía Raquel. No, no, no. No se te ocurra, de verdad. Esto no es un chiste. Ella puede reaccionar mucho peor que la otra vez. Ya, pero si no creo que sea para tanto. No, júramelo, Manuel. Júrame que no te vas a acercar a mi mamita. Pero yo... Júramelo. Ya. Te lo juro. Te quiero. A ver, ¿qué era lo tan importante por lo que tenía que venir hasta acá? No me gusta nada cómo trató a la Tamara, oiga. ¿Qué se cree usted, señora? ¿Que pueda andar por la vía amenazando a las personas? Dos cosas. Primero, cambié el tono. Y segundo, no tengo idea lo que le pasó a esa cabrita. Se haga de la chacra. ¿Qué se cree usted? La Tamara llegó acá con un ataque de histeria, diciendo que usted había ido a su departamento a amenazarla. Y eso, no lo voy a aguantar. Además que... ¡Cállate, roto e indecente! ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con una de tus putas? Una palabra más y te va a pasar algo feroz. Ya. Entonces, tú te esperas a que yo me acerque a él. Y cuando esté bien cerca, tú empiezas a sacar la fotito. Ya. Oye, pero ¿y él sabe que tú le vas a sacar estas fotos? No, él no sabe. Es una sorpresa. Le va a encantar. Como tú quieras. Claro. Siempre es como yo quiero. Señora Raquel, usted no puede hablarme así. Yo hago lo que se me antoja. Ven para acá, niñita. No te escondas como una delincuente. Ven para acá, te digo. Así que te asustaste conmigo. No, yo solamente... Te tengo una mala noticia. Vas a tener que hacer todo por lo que te estoy pagando. Y bastante bien por lo demás. Porque si no, voy a volver a ir a tu posilga. Y voy a ser tu sombra. Pero señora Raquel, usted no puede hacer eso. Basta con lo que puedo o no puedo hacer. Yo hago lo que yo quiero. Y ustedes, lo que yo diga. ¿Sabe qué, señora? No estoy ni ahí con seguir trabajando con usted. Me aburrí. Así que te aburriste, Tamara. ¿O debería decirte Cora? ¿Qué pensaría don Clemente? Qué nombre tan gracioso. Don Clemente Maldonado, tu padre. Y doña Sonia, tu madre. Se supieron que su niñita no se vino a Santiago a estudiar peluquería como ella dice. Déjate de pendejar y haz tu trabajo. Y tú, deja de hacerte el superhéroe. Y no te metas en lo que no te importa. Hola, bonito. ¿Cómo va todo? Bien. Estuvo bien. No te creo. Te conozco demasiado y por esa carita veo que su corazoncito no está muy bien. ¿Es por culpa de la Laura? Estoy súper bien ya. Y no quiero que me eches a perder el día con tus cosas raras, Amarito. Ay, Gabriel. Yo soy tu amiga. Y yo creo que tú te estás enrollando demasiado. Estoy pensando en Laura. Y créeme que me hace muy bien pensar en ella. Gracias, Amarito. De nada. Permiso. ¿Qué te pasa, vos? ¡Vuelta, ven! Tranquilo, bonito. Yo solamente te trato de ayudar. Pero deja de gozarme, por favor, ya para. Y me gusta el rock and roll. Me mata el reventón y el vodka de vainilla. Ay, 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 ay. No quiero llorar. ¿Y? ¿Se te pasó el susto? No se preocupe que voy a hacer todo lo que usted me diga. Me alegro. Después de todo, eres una rotita inteligente. ¿Esto te va a matar? ¿Qué? ¿Anda a trabajar? ¿Qué? Sí, Maribel. No, no te preocupes. Lo solucionamos la próxima semana y... Sí. Sí, sí. Perdón, te tengo que cortar ahora. Chao. Hola. Hola. ¿A dónde vas? A mi casa. Ah, ¿qué? ¿Y antes por ahí dejadme a mí? Por favor. No sé, bebé. Ay, porfa, sé buenito. Hay un par de historias... Ok. Que dejé sin fin. Te lo juro, así fue como me dieron el trabajo. ¡No! Muy pato, eres muy freno. Como me pide, dame un beso. Ya, bueno, ya. ¡Solga, Cúca! Claudita, linda. Qué sorpresa tan grande. Hola, Raquel. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Aquí, cansada. Debe ser la edad. Ay, mamá, por favor, lo dices como si fueras una vieja. Yo ojalá y llegara así a los 30 años. Me encantaría. Bueno, qué bueno que estamos en este ambiente así como alegre, porque Claudia tiene una invitación que hacerte. Sí, quiero que vayamos a tomarnos algo, que nos relajemos, que nos riamos, que nos despejemos. No, muchas gracias. Pero mamá, te va a hacer súper bien. Sí, además dos traguitos no le hacen mal a nadie. Vamos. También es cierto. Bueno, acepto. ¡Miembra! Mira, mi amor, mira la media suegra que me gasto. O sea, cuando tengamos hijos van a tener una abuela súper chora. Así es. Solo tienes que ser un poco temprano para decir una cosa así. ¿Pero cómo se le ocurre, mamá? Estamos muy, muy enamoradas. En cualquier momento nos casamos. Vas a ser la novia más linda de todo el mundo. Preciosa. ¿En serio? Sí, en serio. Van a ser la pareja más linda del mundo. ¿Qué pasa? Permiso. Vuelvo en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Laura, Laura, abre, por favor. Laurita, ningún hombre merece una lágrima. Los quiero, déjenme tranquila. Abre, Laura, tenemos que hablar. No quiero, mamá, me quiero morir. Laura, o sales... Mamá, por favor, no sea dura con ella, se los pido. Ya. ¿Qué pasó? Ah, Mariana, lo que pasa es que tu prima se encerró, no quiere salir de ahí, no quiere hablar y... ¿Por qué no tratas tú? A lo mejor tienes mejor suerte que nosotras. Laura. Laura, soy tu prima, abre. ¡Yapo! ¡Yapo! Bueno, llegamos. Gracias, te pasaste. ¿Cuánto te debo? No, nada, nada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo que nada? Déjame pagarte por lo menos con un cafecito. No sé, es que... Eh... Ya, un cafecito. No me digas que no tenés miedo. ¿Ah? No, 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 no. A lo mejor no sé, a lo mejor me tengo miedo a mí mismo. Yo no te voy a hacer nada malo. A menos que tú queráis. No. Amá, relájate porque acá no nos va a encontrar tu señora. Un cafecito. No, no, sí sé, no se trata de eso, pero... Qué bueno que hay un café. Un café. ¿Qué vamos a ir? ¿Un bar? A comer unas pizzas. ¿Pizzas? Sí, pizzas. Mi vieja odia las pizzas. No. Ay, ya, cambio de planes. A ver, mexicano. Mamá, ¿qué te pasó? Sí, tiene acá un poco de sangre. Mamá, te hiciste un corte. Voy a buscar cosas para curarte. ¿Qué pasa? ¿Te duele? No, no, no me duele. Debe haber sido que me pegué con la ventana del baño. ¿Estás mareada? ¿Necesitas algo? No, para nada. Ya. Oye, a propósito, yo no me siento mal si es que tú no quieres salir hoy día en la noche. Por supuesto. De esta invitación no te salvas. Hola a todos. Hola. Hola, mi amor. ¿Estás bien, Raquel? ¿Qué te pasó? Ay, nada. Estos niñitos que exageran. Bueno, yo me presento. Soy Claudia, la polola de Gonzalo. Mucho gusto. Encantado. Soy el papá de Gonzalo. ¿Me puedes llamar Esteban? Esteban. Mucho gusto, Esteban. Tenemos una invitación. Mamá, la invitación es para ti únicamente. ¿A dónde es la invitación? A un bar, a relajarnos, a comer algo rico. ¿Sí? ¿Vamos? Así que vamos a ir. Como la familia unida que somos. Me mintió, Mariana. Me mintió y yo caí como una tonta. ¿No sería bueno que hablaras con él mejor? No tengo nada que hablar con ese mentiroso. Porque quizás las cosas no fueron tan así. Mariana, yo vi la foto. Yo vi la foto y claramente se estaba agarrando a su ex. Ay, mucha prima. No sé qué hacer para subirte el ánimo. Yo tengo la culpa en haber pensado que Gabriel era distinto. No sé, yo insisto en que tienes que hablar con él. Le voy a volver a hablar nunca más a ese cínico. Te juro que no soporto, mi viejo. Ay, yo lo encuentro súper piola, mira. Eso lo dice porque no lo conoce, claro. Ay, Gonzalo. Tú siempre te estás quejando a tu familia y a mí me parece que, no sé, es de lo más normal. Mira, si viviera yo en mi casa, te juro que no me haría lo mismo. Ay, ya. Si todas las familias tienen su rollo y mira, mira qué lindo se ven juntos. Además, tu mamá es un amor. Sí, en eso estamos la acuerdo. Mi mamá es un amor. Y por ella estoy haciendo todo este esfuerzo, pero... Te juro que me cuesta mucho aceptar a mi viejo. Mucho, mucho, mucho. Tranquilo. Mira, poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Justo aprieto el botón y se activa. ¿En serio? Ay, ¿en serio? Uy, nunca lo había pensado así. ¿Este qué se puede? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás bien? Vamos a tener que ir a cambiar. Perdón. Alfonso, ayúdame, por favor. Necesito una mano. Yo tengo una sola debilidad. Ay, tu hijo. Ay, él es mi primera debilidad. La segunda es... ¿Cómo eres, Ana? Ah, tú eres harina de otro costal. Cambia la cara, latero. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué, Raquel? Estamos celebrando que estamos vivos, que tenemos una familia unida, que estamos conociendo a la colola de mi amado hijo, que parece ser una niña muy simpática. Ay, gracias por lo que me corresponde. Mi suegra, así que salud. Pero antes, quiero saber cuál es tu debilidad. Primero, no soy tu suegra. Y segundo, mi debilidad es el pico sour. Yo también, yo también me muero por el pico sour. Me muero. Me puedo tomar un balde. No, no, mamá, por favor, que después se puede hablar de cera. Yo jamás hablo de cera. Además, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. O no, mi amor. Eso depende, Raquel. ¿Tú cuánto has tomado? No, lo suficiente. Entonces, tómate otro traguito bien largo, porque te voy a preguntar una cosita. No, por favor, papá. Gonzalo, tranquilo, no pasa nada. Si tu mamá tiene mucho interés de saber alguna verdad, necesito beber suficiente. ¿Qué quieres saber, mamá? Quiero saber si tu padre me sigue amando. Fuerte declaración. Ya sabes exactamente lo que siento por ti, Raquel. Ay, mi amorcito, es que yo a veces me confundo. Dígame, borrachito mío, ¿me amas o me odias? Te amo. Bueno, yo quiero preparar un sal por las parejas más lindas de Lunez. Salud. Salud. Hola, tía. Hola. ¿Puedo pasar? Laura no está. ¿No está? No. ¿Y a dónde fue? Bueno, no sé, salió. Me está mintiendo, ¿verdad? Ella no quiere verte, Gabriel. Pero, 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 ¿por qué? ¿Qué le pasa? Pero no sé. No me quiero meter en la vida de mi hija. Usted le tiene que haber dicho algo, yo creo. Sí, que le dirás tiempo, que ella te va a llamar a ti cuando quisiera hablarte. Pero si yo, yo no, no... Gabriel, ¿quieres mi consejo? Ando mañana a la universidad, la pasas a buscar y conversas. Bueno, está bien, pero no entiendo. Te juro que no entiendo nada. No está yendo la raja, orejita, ¿eh? Eso sí, primo, tenés que admitir que te he ordenado bastante el negocio, ¿eh? Sí, no te lo voy a negar, ¿eh? Me he dicho de darte ayuda con el bar y con las minas. ¿Sabes qué? Nos vamos a tomar un whiskycito para celebrar. No, yo no tomo whisky. Con una piscolita me las bato. Tómate un whisky como unos caballeros. No soy picante. Soy picante, soy choro. Oye, primo, eso sí he pensado que nos podría ir mucho mejor. Sí, ¿qué mejor nos va a ir? Estamos vendiendo como malos de la cabeza. Y con lo de arreglir en la señora Raquel nos pagamos el impuesto. Sí, pero... Podríamos ganar más plata si vendemos lo otro. ¿Qué otro? Merca. ¿Coca? Eso, moj. ¿Coca? ¿Te volviste loco, huevo? Te voy a decir una cosa y no te voy a repetir, ¿ah? Si te pillo vendiendo esa mierda. Se ha acabado la mitad y te hay cagando de aquí. ¿Me escuchaste? Si me digas que iba a echar el local. Yo mismo te sapeo con los ratis. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, Franco Raja? Sí. Entiendo que le pasó a Laura. De verdad no lo entiendo. Bueno, tal vez están sus días. No, si es algo más. Quizás le dijeron algo, ¿no? Tú no le has dicho nada, ¿cierto? No. No, Gabriel, no. Yo vengo recién llegando. No quiero meterme en problemas. Te conozco, Maranta. Y por algo terminamos. Sí, sí. Pero tranquilo. Esta vez no tengo nada que ver. Y si tu mina hoy día no te pesca. No sé, Gabriel, las mujeres somos cambiantes, lunáticas, hormonales. Tal vez, la Laura se aburrió de ti. No, no, si hay algo más, estoy seguro. Tranquilo. Tranquilo. Me tienes a mí. Y un clavo saca otro clavo. Ya, para, Maranta. No pienso que haya en tu jueguito ahora te golpeo. Ya. Gabriel, relájate. ¿Tú no te acuerdas de lo bien que lo pasábamos nosotros cuando estábamos juntos? No, no me acuerdo, Maranta. ¿Ok? Y no quiero acordarme. Bueno. Ahora voy a ir al baño. Cuando vuelva, por favor, no quiero que esté acá. ¿Y qué hago? ¿Desaparezco? No sé. Sal a un paseo, una vuelta, lo que quieras. Pero déjame, zorro. ¿Seguro? Seguro. Ay, estas fotos son cerdas, te juro que lo odio, me está haciendo bolsa. ¿Por qué no vaya a hablar con ella? Esto parece un montaje. Sí, mírala, claramente se está agarrando a su ex. ¿Dónde la mandó? No sé, un correo trucho. Fue ella. ¿Tú creí? Sí. Se admira que hacen cualquier cosa para estar con un mino como Gabriel. No sé, en serio. O sea, yo no veo que se estén dando besos. Bueno, él no le está dando besos a ella, es ella la que le está agarrando la fuerza. Ay, pero déjate de defenderlo, o sea, míralo, está encima de ella y aparte se está riendo. No sé, a mí no me parece verdad esto. Yo creo que fue esta mina. ¿Cómo se llama? Amaranta. Amaranta, nombre de bruja. ¿Por qué no agarráis las fotos y se las lleváis a Gabriel? Sí, ¿verdad? Sí, ponte mina, arréglate, píntate los labios y bye. Eso voy a hacer. Pero antes lo veía mal. Ay, ¿aló? ¿Es ella? ¿No está Gabriel? No, no, bonita. El Gabriel se está bañando. ¿Cómo se está bañando? ¿Por qué se está bañando? No sé, está muy transpirado, mucho ejercicio yo creo. Dile que voy para allá. Quiero ser mayor. Pero que le voy a sacar los ojos a ese yegua. Me mata el reventón y el vodka de vainilla. Hola. ¿Tú dónde estás? Estuve un calentón. ¿Qué? Nada, quiero decir el auto que me dejó botado. Ay, Alfonso, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos vender esa chatarra. Últimamente nos ha dejado tanto rato botado. No sé, comprenlo. ¿Me estás escuchando? No, perdón. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás preocupado? No, bueno, un poco con todo lo que ha pasado últimamente. Alfonso. Ya, tranquilízate. Yo creo que tú tienes que tener confianza y fe. Vamos a salir bien parados de todo esto. Sí, linda, sí, sí, sí. Oye, te estoy haciendo tu salsa preferida. ¿Por qué no me acompañas y me ayudas? Voy, voy. No, no puedo estar haciendo esto. ¿Qué? ¿Cómo no van a comer con nosotros? Ay, no puedo, que tengo que hacer algo importante. Se dame suerte. Bueno, suerte. Chao, que les vaya bien. ¿Todavía estáis aquí? Sí, es que me estaba cambiando de ropa para ir al cine. Amaranta, necesito que encuentres un lugar donde quedarte. Ay, te juro que he buscado, pero no encontró nada. Bueno, entonces busca con más empeño. Necesito mi espacio para estar con la Laura. Ay, ya, no seas malito. Una noche de pasión, de despedida es lo mínimo, ¿no? Está loca. Si alguna vez me amaste, dame un último beso. ¿Gabriel? Laura. ¡Laura, Laura, Laura! Ya, ya, ya. Basta, basta. Un pico sour más. Y yo no sé lo que puede pasar aquí. Gonzalo, por favor, pide la cuenta, ¿quieres? Pide la cuenta, pero yo lo he pedido. Yo lo he pedido. Qué mujer más fantástica. Oye, independiente, guapa, moderna. Pero todo lo que uno puede pedir, Gonzalo. Ay, gracias. Bueno, que te guste, mamá. No, no me gusta. ¡Me encanta! Ay, qué bueno. Bueno, Claudia, creo que nos corresponde ayudarte a pagarlo. Por favor, permíteme, permíteme. Esteban, Esteban, yo los invito. En serio, permítanme. Por favor. Gracias. No es necesario. ¿Qué es esto, Claudia? ¿Estás droga, Gonzalo? ¿Tú eres drogadicta? ¿Es para mí? ¿Es para mí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!